Siento que el calor empieza a subir La música te atrapa y no te puedes ir Ya nada te preocupa Que los latidos suban, que suban Deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto, empiezas en ti Con tus manos en el aire y déjala así A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar Están todos flotando a mi alrededor Bailando con la luna hasta que llegue el sol Es el día perfecto, empiezas en ti Con tus manos en el aire y déjala así A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar ¡Suscríbete! ¡A bailar! Antes que se acabe el mundo Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Sin pensar Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar Yeah, yeah, yeah A bailar